Hola, soy Juan Pozuelo, cocinero, formador, presentador de televisión. Llevo más de 30 años dedicado al mundo de la gastronomía. Y en estos momentos que nos toca vivir tan difíciles, creo que la cocina se convierte en una alternativa súper emocionante, maravillosa. Os conto una historia. Esto es un brasileño, un francés, un canario, un valenciano, un catalán y un madrileño. Parece un chiste, ¿verdad? No lo es. Es una historia muy seria. Un concurso de cocina entre jugadores de élite de la ACB. Podríais pensar que siendo deportistas cocinarían platos ricos en hidratos de carbono, los que de alguna manera les piden su estilo de vida, pero no. Va a haber platos veganos, cocina asiática, exótica, con técnicas de cocina que os van a sorprender. En algunos casos, a mí, me produjo el miedo de saber si van a terminar con los dedos en la mano, con todos los dedos de la mano. Voy a hacer un juez honesto. Puntuaré diferentes cuestiones como la ejecución, la originalidad, la presentación... Y al final habrá un premio. Y el mejor de ellos va a disfrutar una cena en mi restaurante. Yo ese día cocinaré exclusivamente para el ganador y su pareja. Será un día maravilloso. Estoy convencido de que va a ser toda una aventura. Y ya, desde aquí, os deseo muchísima suerte a todos.